Damos la bienvenida a la psicóloga Luciana Girardi, licenciada, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Y feliz día, porque ayer estuvieron de festejo. Así es, ayer fue el día del psicólogo, así que estuvimos con actividades de concientización en la comunidad, en la Plaza Roca, cine de debate el día jueves, y bueno, y anoche tuvimos nuestra fiesta de agasajo para relajarnos un poco en nuestra ardua tarea y en nuestra actividad. Bueno, nuestra felicitación al Colegio de Psicólogos Delegación Río Cuarto. Bueno, han elaborado este diagnóstico, diagnóstico del dolor, nunca mejor puesto este nombre, ¿no? Porque realmente es una situación dolorosa, que habla de la situación del abuso infantil en Río Cuarto, y esta vez se unieron psicólogos y abogados. Así es, esta investigación surge a través del Centro Núñez, que es el observatorio de investigación que tiene el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, y bueno, la idea fue articular un poco con los datos que se trabajan dentro de tribunales en relación al tema de delitos contra la integridad sexual y sobre todo abuso sexual infantil, y mi aporte desde un lugar externo, desde lo terapéutico, desde lo clínico, desde el Estado, que es el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, que está en nuestra ciudad desde hace ya seis años, y fue tomar una muestra de casos desde el 2007 al 2013, de casos en mi caso, valga la redundancia, de historias clínicas y de causas, de expedientes desde tribunales. Y lo que fue, bueno, fue analizar, porque en la ciudad de Recuarto no tenemos estadísticas propias. Esto sería como la primera aproximación a tener un conocimiento de qué está sucediendo con este tipo de delitos, sobre todo en los niños, que son las etapas más vulnerables. ¿Y qué está sucediendo, Luciana? Y lo que está sucediendo es que, digamos, no nos asombra quienes trabajamos en esta temática, pero sí posiblemente pueda asombrar a la comunidad en general, que, bueno, en nuestra estadística rojo, en la muestra de estos años que referí, que el 90% de las víctimas de este delito son niños, niñas, pequeñas, que van entre los 6 y los 11 años, que es la edad más vulnerable, que las causas de pena, digamos, que llegan a una condena o un juicio, son menos, son de muy baja estadística. ¿Por qué? Porque existe una gran cifra negra del delito, porque la mayoría de los actos y del delito involucrados son abusos simples, como está denominado en el Código Penal, es decir, donde no hay una marca física, donde no hay una prueba física, donde eso habilita a la duda o a la falta de pruebas, ¿no? Para llegar a una condena o un juicio. Son delitos muy difíciles de probar. Exacto. Entonces, digamos, también eso nos marca una realidad y de alguna manera queremos comunicar y queremos tratar de trabajar con esta investigación y continuar, es tener un perfil, ¿no? Digamos, porque si hablamos de la necesidad de políticas públicas de prevención, por ejemplo, tenemos que saber a dónde tenemos que apuntar. Es decir, no tenemos que prevenir en el sentido de que el horror y que el terror están en la calle o están en personas que tengan algún tipo de patologías que puedan ser desconocidos de la víctima. Todo lo contrario, ¿no? Nuestra realidad es que lo conocido, el conocido, la conocida, victimario, está dentro del círculo más próximo del niño. Dentro del círculo más próximo. Claro. En un alto porcentaje de arrojo, ¿no? En un alto porcentaje. Son conocidos de la familia. Sí, más del 90%, el 86%, para dar un número exacto, es conocido de la víctima. O sea, es decir, que suceden intrafamiliarmente. Porque también, otro dato que es muy importante, entre los, digamos, el ranking estadístico de victimarios o de perfil, son padres biológicos y padrastros. Después, bueno, siguen tíos, primos, pero digamos, siempre dentro del ámbito conocido. Es decir, hay que pensar que hay como un cambio de paradigma también en que el niño hoy se lo protege más desde un lugar legal, desde un ámbito real. O sea, un niño es un sujeto de derecho, donde tenemos que tomar las medidas para proteger esos derechos. Pero también hay un cambio de paradigma en el sentido de decir, ¿dónde vemos la peligrosidad? Que no la estamos viendo ya en el afuera del contexto del niño, sino que algo está sucediendo también, o se repiten mucho más las cuestiones de los vínculos familiares. Es decir, que donde más tenemos que proteger, donde más tenemos que prevenir, es en lo más cercano. Bien, y eso le quería consultar, porque acá siempre trabajamos la prevención. Para finalizar la nota y que nos quede esto de ayuda. ¿A qué hay que prestarle atención? ¿A qué síntomas hay que prestarle atención? Para darnos cuenta de que a un chiquito le está ocurriendo algo, le está ocurriendo una situación de abuso. Y sobre todo porque es tan complejo el tema, ¿no? Y que no hay indicadores específicos. Pero bueno, en las etapas evolutivas, estamos hablando que la etapa evolutiva más vulnerable son los niños más pequeños. Es decir, que a veces no tienen un lenguaje, porque el mayor indicador es el relato. Y fundamentalmente creerle al niño y a la niña que no está diciendo algo, ¿sí? Porque también esto de los paradigmas que a veces se sustentan en que los niños mienten, o que los niños inventan, o que están enojados, o porque tienen un capricho. Lo que pasa es que si es alguien del círculo familiar próximo, también es una situación muy dura, ¿no? Claro que sí. Y aparte es muy ambivalente y de confusión, porque el niño muy pequeño comienza a recibir una supuesta demostración de afecto, muy pequeña, que todavía no puede identificar, ¿no? Qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo sano y qué es lo insano. O sea, que ese niño, 3, 4 años, hasta que no ingrese quizás a un ámbito escolar, o que no tenga socialización con otros niños, donde pueda observar que los papás le dan un abrazo, pero sin meterle la mano debajo de la ropa, por ejemplo. Y quizás eso no es una demostración de afecto. También perdura en el tiempo la posibilidad de que ese abuso se siga realizando. Y se produce, bueno, mayor, menor posibilidad de hablar. Pero los indicadores, fundamentalmente es esto, cuando los niños nos dicen algo, hay que escucharlos. Hay que escucharlos. Sí, nos pueden decir con su cuerpo, nos pueden decir con palabras. Cuando hay cambios, cuando hay negatividad de estar en algún lugar, cuando hay negatividad ante personas, cuando hay cambios emocionales, prestar atención. Y está bueno también hablar con el chiquito, enseñarle a proteger su cuerpo, a protegerse. Sí, sí, sí. Bueno, en mi ámbito más perivado de mi otro trabajo, no de la investigación, trabajamos mucho con talleres psicoeducativos. Es decir, las partes públicas, las partes privadas de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es algo a proteger y a cuidar y a querer, se está trabajando y además es muy necesaria la prevención. Es muy necesaria las políticas públicas, verdaderas políticas públicas que no existen porque tenemos, pero todo es como muy vulnerable también, como los niños, las políticas que tenemos de Estado y nuestra investigación concluimos esas cuestiones, ¿no? Mayor especialización en el tema, desde la parte judicial, también desde la parte terapéutica, más políticas públicas, prevención en la parte educativa. Si alguien quiere seguir profundizando en esto, ¿dónde? Sí, en la página web, en el Centro Núñez, que bueno, después te lo dejo, Vanina, si querés pasarlo, porque así lo buscamos, pero en el Centro de Perfeccionamiento de Ricardo Núñez, que tiene una web de la Justicia de Córdoba, ya está la publicación de la investigación en la web para quienes lo puedan y quieran acceder a la información. Muy bien, licenciada Luciana Girardi, muchísimas gracias por acercarnos a los resultados de esta investigación. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, muy feliz día a las mamás. Sí, feliz día. Y como un mensaje también en esto de ser mamá y traer niños a este mundo y a la vida, es para cuidarlos, protegerlos, mirarlos y escucharlos, fundamentalmente. Muy bien, nos quedamos.